Hola que tal mis amigos de Viracito, bienvenidos a otro video más y recuerda suscribirte a este canal. Como puedes saber el día de ayer debutó nuestro cráneo mexicano Edson Alvarez por la Premier League y por la segunda fecha de este torneo y con toda la ilusión de hacer historia en Erwetsha. Entró como supuesto sustitutorio de Red Clan White, que se fue al Arsenal. El crack y centrocampista mexicano hizo su debut en los últimos 10 minutos de la victoria del West Ham por 3 a 1 ante Chelsea en el estadio olímpico de Londres. El jugador mexicano habló que está muy feliz por haber disputado sus primeros minutos. Estoy muy contento porque le dimos la victoria a los aficionados y derrotamos a uno de los equipos importantes de esta liga manifestó el mexicano en el estadio lotiense. Álvarez que viene del Ajax por unos 42 millones de euros y hasta está adaptando poco a poco a la Premier League. La Premier League es una de las ligas más competitivas donde los jugadores sus acciones son rápidos y hay que aprender tomando estas acciones respectivamente. Sé que no estoy en forma ya que estoy entrenando una semana. Todo lo que agarra de aquí y en los entrenamientos y partidos me prepararé más. Haré mejores jugadas para ser uno de los titulares del equipo, añadió el centrocapista mexicano. Ya que estoy en una de las mejores ligas del mundo y estar aquí es un reto y motivador para mí, manifestó el mexicano, mencionando la comparación que lo hacen con Red Lanwise y él dijo que le respeta mucho al jugador y a que todos hemos visto, pero yo vengo aquí a Inglaterra a hacer mi propia historia, concluyó el mexicano. Bueno amigos, ¿qué te pareció la información? ¿Qué te pareció el debut de nuestro crack Exxon Álvarez? Déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios y espero que nuestro mexicano haga historia y calle la boca a otros. Hasta un próximo vídeo. Gracias.